Música Dice gracias Demos a Dios En una ostra Todo se dio Gracias mil veces Gracias mil veces Humilde gracia Demos a Dios Gracias mil veces Gracias mil veces Humilde gracia Demos a Dios Gracias Señor Gracias Padre Por este ministerio Que tú lo has formado Señor Es el primer volumen Del ministerio de la Avanza Cristo la Buena Nueva Aleluya Dice gracias Dice gracias Demos a Dios En una ostra En una ostra En una ostra Todo se dio Gracias mil veces Gracias mil veces Humilde gracia Temos a Dios Gracias mil veces Gracias mil veces Humilde gracia Temos a Dios Gracias Señor Gracias hermanos y hermanas Que nos escuchan a través de este casero Gracias la comunidad católica Cristo la Buena Nueva Aleluya Gloria sea al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video